...de manera temporal el servicio del tren eléctrico debido a un desperfecto que generaron alarma entre los pasajeros. En una de las estaciones hubo un cortocircuito, mientras que en un vagón quedó varado con decenas de personas atrapadas. Desde allá venido colgando así, ya ahí está más, justo ve, el mismo ve. Al principio dijeron que no pasó nada, pero el pánico que llevó al desmayo a una mujer y causó la alarma colectiva en la estación Gamarra del Metro de Lima era justificado. El cortocircuito y las múltiples descargas eléctricas se registraron desde las 11 y 40 de la mañana. El desperfecto se originó por el mal contacto del pantógrafo del tren con este cable de fluido eléctrico. Entre las personas que estaban en el vagón decían, calma, calma, ya pasará, ya pasará, comenzó el olor, comenzó a venir, invadir olor a quemado. No había forma de salir de ese vagón porque era como un cajón cerrado con una ventana bien segura. Pese a que hace cinco días Defensa Civil dio luz verde al servicio gratuito, atribuyeron la responsabilidad a los inspectores técnicos. No, acá en Indesi, como les vuelvo a repetir, nosotros que trabajamos dentro de las oficinas de la unidad de prevención, nosotros verificamos los informes, nada más. Hay errores en cuanto a esto, lo venimos y verificamos acá. ¿No es necesario? No es necesario. Pero los usuarios de la estación Gamarra no fueron los únicos que se llevaron un susto a casa. En el primer día de prueba del Metro de Lima, el tren quedó varado a pocos metros de la estación de la Cultura, que también fue suspendida en Zamboja. Se para la primera máquina, o sea, el primer vagón, y se quedan en línea los ocho vagones que están acá, y sale como una chispa. Según la gerencia de la línea uno del Metro de Lima, el servicio se reanudará en las dieciséis estaciones, la mañana del martes. Así es, por lo pronto, esta noche se restableció el servicio del tren eléctrico entre la estación de la Cultura en Zamboja y la estación de Villa del Salvador. Tras superar los inconvenientes, las operaciones se reanudaron a las siete de la noche. A través de un comunicado, la gerencia de la línea uno del Metro de Lima anunció que en las próximas horas se restablecerá totalmente el servicio desde la estación Grau a Villa del Salvador. Asimismo, recuerda que el Metro de Lima aún está en etapa de prueba, periodo que permite evaluar el correcto desempeño de este sistema de transporte.